No va a pasar nada Mariela no Yo voy a firmar una firma y me trajo el agua aquí Aquí mire, aquí me va a firmar el Ya no voy a tener que andar subiendo los palos ni nada No Mariela, usted se ha fijado que yo ni me ando subiendo los palos ¿Por qué no? ¿Qué le pasa pues? No, a mi no me pasa nada Ya Don Marielita Aquí usted, allá desde la comodidad de su casa, de su sofá Con confort Ajá, él allí puede hacer todos sus movimientos en línea Ya existe banca móvil, usted lo que usted quiera Quiere vender una vaca, con su ipo o teléfono puede hacer todos los movimientos No, es un ipo Nada más No Don Mariela, no es una firme esta No Don Mariela En estos días no hay que confiarse No, yo le puedo confiar uno de cualquiera Espere, quiero ver el papel hombre ¿Qué tiene que ver? Pues no tiene nada que estar haciendo aquí Miren, se me está calladito Mi muchacho, mi muchacho anda conmigo Yo quiero que usted firme No, pero en serio, déjeme pensar ¿Dónde se va a firmar? Déjeme pensar Que no tiene nada que pensar No tiene nada que pensar Ya va, ya va, ya está tranquilo Sí, pero Don Marielita En Youtube hay unos programas que no le gustan a uno, pero lo entretienen ¡Wow! Nada más tienes que firmar aquí Con entretenimiento Con entretenimiento ¡Wow! Sí Yo soy fan de un personaje ahí Nada más real que tu firma No, pero no Don Mariela ¿Se acuerda que yo siempre le pongo su paquete full? Sí, sí ¿Quién no? Si usted me lo pide y yo no lo voy a firmar No, Don Mariela No, no lo haga ¿Es usted? Sí, es que yo le pongo su paquete full Ahí anda la niña Lipa Yo voy Y él es su esposa Póngamelo 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 Póngame el paquete full Le digo Pero igual yo voy a firmar No, Don Mariela No, Don Mariela Desde ahora en adelante Usted va a ser socio de la compañía Antel Este reloj de oro Sí, no se descuide Mi reloj va a tener Porque por medio de esta télite que vamos a instalar Él le va a tirar la hora Él le va a tirar la hora ¿Y él se anuncia en qué ha salido? No, esta es una nueva cooperativa Don Antel Que yo traigo Don Pancho la está sacando Ay, Don Pancho Quiero ver Don Pancho ¿Y usted por qué no se aparta de ahí? Porque yo protejo a Don Paredita Es que bueno, solo porque usted me lo pide ¿Usted quiere el tiempo para él? Sí, claro ¿Y usted con esto le podrá regalar Wifi a más personas? Wifi 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 No estamos muy interesados No, pero como por medio del teléfono No va a poner la cajita No va a poner la cajita No, Don Mariela No, Don Mariela Mire que a veces hay personas que son malas Solo vienen tratando de meterle cosas a uno Mire, hasta los 10 tíos que tiene de oro Le pueden quitarlo Después le doy permiso a usted Está difícil entonces Yo después le doy permiso que se vaya con él Solo que me regale esta firma Ya tenemos ahí la bolqueta donde traemos todo Y se lo va a llevar pues también a él No, a usted se queda con él Nada más regalme aquí la firma donde dice beneficiario Es que usted Yo puedo leer él casi No puede leer fíjese Por eso usted No, si quiere yo le hago la firma a él No, no, pero no duele Es que a él le tiembla Miren, le tiembla la mano No, no se preocupe Es que cuando me pongo nervioso Es que cuando me pongo nervioso No, no se preocupe No, no se preocupe Es que yo como No se siente así Es que él ya no me quiere No, no, pero ni un besito me quiso dar ay no es eso y más que ese Juan ay no es esa lagartija que estaba allí no es ese Juan si le dice cosas que ella no me haga caso ay no y la verdad pues ahora que yo no entiendo no lo necesito lo necesito mucho a usted también me gusta no voy a creer que eso lo es porque a usted la necesito más porque usted es mi hijita y me siento triste pero también a la vez te siento bien de tenerla si es de maria que no pero no llores madre no llores madre es que yo no quiero nada tal vez después le dice que si no ella me dio lo que ella no me tiene no 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 mami es que ya no llores que me vas a llorar a mi también esta pena me da que te voy a llorar no 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 yo de las que siempre ya tocó alegre para irme para abajo pero esto que me hizo usted hace que me debo solo porque yo la quiero a usted es que es que yo también siento que quizás yo tuve la culpa no no la grita usted no usted no se siente porque como si no si yo no hubiera aparecido ahí tal vez no hubiera no 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 se me va la vida no se me va la vida no felicidades pero como hago para acontentarla porque ella no llore es que me voy a entregar viene pero no se puede no peor que está a la garcía funer Sí, es igual que se le puso Ay, es que se le puso Dije, pero... Pero yo tengo que ser fuerte Sí, claro No me imagino Yo tanto sin Frenyacito Por eso, ¿tú pasa? Sí, Mariela ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¿Qué le pasa? ¡Suéltela! No le da vergüenza No le da vergüenza Si no sabe cómo es su hija Sí, 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 la conozco Porque es mi hija, yo le parimos Entonces no se meta con una niña No sabe que te abusiva Yo no le he hecho nada a su hija, señora Ella vino a decirme, coja la niña No le he hecho algo, no sé qué a usted No le he dicho nada del pelo Pues no le hizo nada, mi niña Ante vieja, no le da vergüenza No, porque ella vino a buscar problemas conmigo Sí, pero que le da vergüenza Mira, este pelo canoso Tiene metiéndose como una chimpayatilla Estamos iguales, estamos iguales Ay, mi hija Ustedes solo somos por eso En nuestro pueblo No lo diga aquí Sí, esta mujer Ustedes mija, yo le dije Quédese, ya no salga sola Porque mire lo que anda encontrando usted El camino siempre Pero como yo me lo encontré ahí Ahí solita diciendo que usted se me hizo ¿Qué ves? ¿Por qué anda haciendo eso? Estamos, mire Ay, mi hija Ay, no, qué bonito, no le da vergüenza Y quiere decir que cada niño que pasa usted lo ultraja Ella vino a decirme que yo le había hecho algo a usted Que donde estaba usted Yo ni siquiera la había visto ¿Para qué no, hija? ¿Qué le gustaba decirme? Mire, yo no la he visto Ay, no le da vergüenza que una niña así No le da vergüenza que una niña así No le da vergüenza No está su mamá con usted, ¿verdad? Ay, sí, la niñita inocente No me da vergüenza No, tranquilita Venía y hacerme cosas Ay, sí Conocí a una muchacha bien bonita Ay, ¿qué? Pero no me le hicieron nada ¿Cómo esta bruja? No, me distendieron Vaya Esa, esa muchacha Si son discentes Si ves No, no, como otra persona Que mire Sí, como su hija, por cierto Por nada, así cosas Pero mi hija Es una niña Es una niña Es puro gusto, ay Sí, puro gusto Y le tenía las trincitas a mi niña Tanto que me había gustado hacérsela Ay, sí No le estaba haciendo nada No, pero que empezó ¿Cómo voy a dejar? Es antivieja No le da vergüenza Pelear con una criaturita La jovencita está hablando La jovencita está hablando No, pues Pero yo no me ando mitiendo Con niños así Y yo me meto con un antivieja Igual que yo ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Ustedes creen que por qué Es indito Se iban a andar viajando Pues no Yo comienzo me diciendo Por qué persona que encuentro Ay, mire Qué miedo Ay, qué miedo Estamos igual de problemáticas Ya va dando problemas Igual que la mamá No, no Dicen las cosas que no son Como que tiene pie Que no tiene Pues sí, tengo Fíjese A ver Muestren Muestren Si quieren conocen bien Para que andan hablando Hay Díganle que le enseñe el dinero No, peligroso Me lo roban Uy, no ¿Por qué? ¿Por qué creen que andan en estos lugares? ¿Qué han puesto? Miren Es falda No sabía Bueno, los niños no conocen de eso Pues nosotros con mucho orgullo No ponemos nuestros rebajitos Por eso no se avergüence usted Nosotros donde quiera andamos así Sí No como otras personas Mira, largo anda Pero no sabemos por allá Como son, verdad hija Eso, a ver No, porque usted no me conoce No, porque usted no me conoce ¿Tampoco usted a mí? A la vista sí conoce Ay, sí Vamos ¿Pueden hacer? Sí, mi amigo ¿Para qué vamos a estar peleando? Porque se va a cuidar de que sale ¿Sí? ¿Y qué hizo la canasta? Ay, si yo Usted pidiéndome las cosas Vámonos Vámonos Fijemos también ¿No quieran buscar a esta mujer? Vámonos Vámonos ¿Y por beneficios a qué? A usted A la comodidad suya Hombre Gente como usted Porque si se trata de ayudar a las personas Pues está bien Sí, claro Gracias a su firma Todo este caserillo Va a salir beneficiario Y allí no tiene nada usted que decir Pues que no sé qué Que no sé cuándo Que la gente ahí anda metida en mi terreno Buscando señal Porque no Ya va a haber un satélite El cual le va a dar señal A todito Con solo de que usted Agarre Este bolígrafo Me parece justo Que yo me gusta ayudar a las personas Con solo de que usted Agarre este bolígrafo Me parece justo Sí Pero Pero esto es mentira Pero Yo tengo mis sospechas Sí, esto es mentira Yo tengo mis sospechas Con solo de que usted Agarre este bolígrafo Ponga su nombre aquí Ya está creedor A una gran recompensa A la gente Pues a usted Lo va a querer Don Varela Lo va a querer Don Varela Pues yo sí me gusta Que la gente lo quiera Vamos Porque Bueno Entonces pues regáleme ya la firmita ¿Va a ser la firmita? No Don Varela No, no le estoy diciendo Ay Dios mío Ellos le van a perder Es un cliente seguro Claro que no Todo el va a tener derecho Él va a tener derecho Y vos ni te vayas Claro que sí Claro que sí De veras que veo Un pacífico Un malo Un malo Hasta ella no va a tener Don Varela Va a tomar Don Varela Ay Don Varela No No Que yo no quiero firmar No No Ahí es donde las nieglitas Vende ya no va a tener que soportar todo ya no va a tener que soportar todo que no le digo a mi papá ya me está comando la paciencia que no, que no, que no te estoy diciendo que no te estoy diciendo mire la arvilla usted ya me está callando mal usted deja que firme no vea que estaba aquí conmigo para apoyarnos no pues si pero yo contento disfrutando del aire fresco yo relajado aquí bien tranquilo y usted ahí peleándose yo sé que a usted le incomoda el mal olor que se llega aquí a ganado no pues si no es que va el olor que usted echa que me incomoda a mí no no te has oído parelita yo me gusta reír me gusta reír esto es un enlace bueno feliz de la vida ya esto es como respirando esta fragancia ajá usted con esto no pierde nada usted puede leer como dice aquí pero mire como dice aquí ojo 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 vaya después le hago de aquí para allá ojo 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 es lo mismo usted con esta firma va a quedar lo mismo solo porque la gente lo va a querer la gente pues Don Varelita aquí que ya es que yo lo que quiero saber es que usted me explique si es cierto que voy a beneficiar a mucha gente mire con esto yo firmo es como un contrato es que no es que este es como la gente importante tiene que firmar este papel ajá no es de cualquier persona no es de cualquier persona no es de cualquier persona yo pusiera mi nombre allí y ya pues ya este si era feliz mucha gente varios niños imagínese los niños subiendo a los palos por buscar señal arriesgándose allí por ver los videos en YouTube nombre Don Varelita si es cierto si usted puede hacer el cambio aquí en la comunidad arriba la democracia ah si vamos a firmar entonces vamos a firmar vamos a ver ahí por donde por donde fijo por aquí ve aquí donde dice no fíjese que no no quiero firmar fíjese vea las madres usted me puede venir hay muchas cosas que que pasan fíjese que ya se ha dado que le engaño que le dicen a uno no pero yo se que usted es un hombre hay madres embarazadas que son que les toca ir al bordo si quienes no llegan embarazadas pero salen embarazadas este es el riesgo a mi me da la impresion salen de noche a mi me da la impresion que usted es un hombre honrado no anda con tanta mentira yo no ando con locura yo no entonces pues vamos a firmar ya eso es Don Varelita vamos a hacer el cambio en la comunidad vamos a hacer el cambio arriba de la democracia hasta la gente después de esto va a querer a Don Varelita aquí regalemos su firma no sé hasta puede ocupar mi espalda no sé como usted mejor le parezca ahí donde dice aquí a este lado ahí está si yo ya veo a Don Varel sentado en la silla de San Pedro porque usted con esto se va a ganar el cielo Don Varelita un mundo y